Un día de verano, el abuelo de Leónel Messi fue a visitarlo a su casa en Rosarios, que es a Argentina. El abuelo le dice a Messi, Messi, acompáñame a comprar unas cosas y luego vamos a visitar a tu hermano. Tu hermano entrenaba en un equipo de fútbol profesional. Donde Messi lo acompañó al abuelo, Messi tenía 7 años. El abuelo lo llevó al entrenamiento de su hermano, donde el abuelo vio a su hermano como entrenaba y Messi también se sorprendió viendo a su hermano. Lo cual, desde ahí comenzó Messi a motivar en el fútbol. Le comenzó a gustar poco a poco, poco a poco. Lo cual el abuelo lo comenzó a llevar a una escuela de práctica, a probar otros equipos. Donde lo cual jugaba bien y se fue a probar otro equipo profesional. Dentro del tiempo transcurrió, le decretaron una enfermedad de unas hormonas de crecimiento a Lionel Messi, que necesitaba inyectarse 15 veces al día. Lo cual cada inyección costaba algo de 20 mil, prácticamente 20 mil dólares. Lo cual su familia no pudo cubrir esos gastos. De lo cual Messi pudo emigrar a otros equipos de fútbol donde podían acceder a su costosa recuperación. Porque sabían de lo especial que era jugando fútbol y jugar bien. Hasta que llegó a España, a Barcelona. Y Barcelona asumió todo el riesgo de que, de toda su estadía, de los estudios. Y en realidad, de ahí pudo costar todo su uso. De acuerdo a la enfermedad que tuvo, de esas hormonas, pudo costearle a Barcelona su tratamiento hasta la actualidad. Lo cual Messi poco a poco fue jugando y ahorita es el mejor jugador del mundo. Ganando de inmensidad de dinero. Vino de una familia humilde. Y poco a poco iba superando. Ahora es el mejor jugador del mundo. Gana campeonatos. Es conocido a nivel mundial. Y todo comenzó una historia de acuerdo con el abuelo. Que un día lo llevó a la pérdica de fútbol o de su hermano. Y de ahí nació. Su abuelo no pensaba que iba a crecer tanto. Su nieto. Que se logró la mejor estrella a nivel mundial en el tema del deporte. Eso quería contar la historia. La historia.